Viernes de HP Viernes Viernes de hijos de pastor Con Martínez Brothers Y tu vida no será igual Tu iglesia, tu familia, tu hogar Viernes de HP Refresh Actualizando The Refresh Home Refresh I can't hide Muy buenas noches tengan todos ustedes Que Dios les bendiga en su cuarta edición De Viernes de HP Y hoy estamos en el programa que le hemos titulado Checklist El checklist del nuevo año Del 2015 Amigos muy buenas noches tengan ustedes Que privilegio el poder llegar con ustedes Hasta sus hogares En el último programa de este año Aclaro Y yo se que Dios Pues tiene cosas grandes para nosotros En este nuevo año que vamos a iniciar Se que muchos de nosotros tenemos metas Sueños, anhelos En fin Pero que bueno cuando tenemos un orden también Y hacemos prioridades Así que les recordamos que estamos esta noche en una época muy especial Ya que estamos a punto de finalizar el año Yo sé que muchos de ustedes con expectativas, con sueños Ya poniendo las peticiones a Dios En el corazón Algunos ya de vacaciones Nelson ¿Qué te parece? Yo no tengo vacaciones pero va No te lo puedo creer Pero gracias a Dios por este día La oportunidad Y ahí donde quiera que tú te encuentres Te damos la más cordial bienvenida Aquí a tu radio Un abrazo grande a ustedes Que nos escuchan A todos los jóvenes de Generación Extrema Que yo sé que nos están escuchando Hoy tenemos muchos saludos Porque el programa pasado Pues nos mandaron varios mensajes Muchos de ustedes Gracias por sintonizarnos ¿Y qué les parece? Si empezamos con una oración Dándole gracias a Dios Por este privilegio De poder llegar a sus hogares Y que todo lo que hagamos en este lugar Sea para honrar a nuestro Dios Gracias Señor Jesús Por este tiempo lindo Que nos permites El poder compartir con nuestros amigos Señor Que escuchan ahora Viernes de HP Señor Te rogamos Que todo lo que hagamos Sea para honrarte Glorificarte a ti Señor Y que en cada cosa que digamos Y hagamos Señor Tú estés en medio de nosotros Señor Jesús Te bendecimos Amén y Amén La semana pasada estuvimos hablando Sobre el servicio a Dios Y bueno para los que no estudiamos Se perdieron de un programa muy lindo Porque estuvimos hablando Sobre la importancia y necesidad De poder servir a nuestro Dios Pues en cualquier área de nuestra vida Y esperamos que haya sido de bendición para ustedes Yo sé que mucha gente se comunicó con nosotros Para decirnos pues que el tema había sido muy bueno Que había sido muy especial Saludos a todas esas personas Que tomaron su tiempo para poder escribirnos Para poder decirnos pues que les había parecido Muy bien el tema de esta semana Y pues más adelante les vamos a saludar así con su nombre Y todo así muy bonito Para que sepan que también estamos pendientes de ustedes Muchas gracias Lo que hemos querido es enfocar la vida de los jóvenes A una vida de servicio Que amen a Dios con todo su corazón Que se dispongan a servirle a Él Y es lo que hemos tratado esta semana Y por lo mismo es que hemos venido este día A presentar un tema del checklist De todo lo que queremos hacer Los sueños Propósitos que tenemos para el próximo año 2015 Así es que amigos estamos en su programa checklist del 2015 Así es que vamos a hablar de varias cosas Que yo creo que son muy importantes Y hoy tenemos un invitado Tenemos un invitado Es un hijo de pastor también Aunque no es nuestra familia Pero ahorita lo van a conocer Preséntate por favor ¿Qué tal? Dios les bendiga a cada uno de ustedes Mi nombre es Josué David Martínez Así es como decían ellos Algunos nos confunden con que somos familia Con que somos primos Pero la verdad es que somos familia en Cristo ¿Verdad? Así como todos nosotros Somos familia en Cristo Y este Josué es un HDP también Que es un hijo de pastor Bueno, sí es como nuestro primo La verdad es como nuestro hermano Y le tenemos mucho cariño Él es el hijo del pastor David Martínez Que es pastor también ahí en nuestra iglesia En iglesia de restauración Les voy a dejar un momento Para que él pueda saludarles Amén Les mando un saludo A todos los jóvenes Que nos escuchan en esta hora Y en especial Como decía Josías Soy hijo del pastor David Martínez Que trabaja en la zona 4 Del distrito 2 Y les mando un saludo A todos los jóvenes De este sector Y bendiciones Para cada uno de ellos Así como todos los que nos escuchan En esta noche Bueno, y hoy queremos hablarles Sobre prioridades ¿Verdad? Cuando hablamos del checklist ¿A qué nos referimos Josías? Nos referimos a las cosas importantes Desde lo primordial Hasta lo que no es tan importante Pero sí es importante en la vida Desde los puntos principales De lo que deberíamos de hacer Sería bueno que pudiéramos hacer Un cuadrito Porque eso es un checklist ¿Verdad? Donde vamos a ir como Poniendo ese check ¿Verdad? Para que ustedes puedan ir viendo Las cosas que van pues Iniciando O aquellas cosas Que ustedes van pues Alcanzando a través de ese tiempo Y bueno Una de las prioridades Más importantes Josué Y Josías Es Dios En nuestra vida Vamos a mencionar En este segmento Dos prioridades Pues que para mí Yo creo que son De las más básicas En nuestra vida Y es primero Dios Y luego la familia Vamos a ver Jaraboz Josué ¿Qué tanta prioridad Es Dios en tu vida? Pues para mí Es lo primordial Como tenemos que saber Dios Tendría que ser El centro de nuestra vida Tendría que ser Nuestro pilar Tendría que ser Sobre el que depositamos Todos nuestros sueños Todas nuestras metas Al ¿Quién ocurrir? Siempre que tengamos Algún problema Bueno No solo cuando tenemos Algún problema Sino siempre ¿Verdad? Encomendarnos a Dios Antes de que hagamos Algo En primer lugar Ponerlo a Él Siento que es Lo principal Que tendríamos que tener Todos en nuestra vida Bueno Y si en tu checklist No está Dios Definitivamente Debes de ponerlo Porque como decía Josué Debe ser una prioridad Para nuestras vidas Hay un versículo Que me gusta mucho Que dice Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento Recordémonos Como Jesús lo mencionó Que Él no venía A abolir ningún mandamiento Sino Él venía A cumplir la ley Y cuando nos referimos A eso Una de las cosas Que Dios dejó Que amáramos a Dios Con todo nuestro corazón Y luego decía Que amáramos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Y es lo que Dios desea Que podamos tener En este próximo año 2015 Que en todas las cosas Que hagamos Pensemos En todo lo que nos podamos Desenvolver Pongamos a Dios En primer lugar Y ese prójimo Puede ser tal vez Alguien que no nos quede Muy bien O alguien que nos ha causado daño Exacto Exacto Y es importante tocar Acerca de que Para poder amar a esa persona Muchas veces A las personas Que te han causado daño Tienes que aprenderlos a perdonar Y yo creo que hay un punto especial Que para encontrar La felicidad Y tener el descanso Y la paz en el corazón Tenemos que aprender A perdonar a aquellas personas Que tal vez En este año 2014 No nos hicieron sentir tan bien ¿Te ha pasado Josué? ¿Te ha tocado perdonar A alguien así? Que de verdad No lo tragas Pero ni poquito Sí ¿Qué cosas no? Pero siempre con la ayuda de Dios Yo creo que Sin la ayuda de Dios No lo podemos hacer Porque cada quien Tiene su carácter ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí Entonces tenemos que ponernos Primer lugar en las manos de él Para que nos pueda dar Ese sentir ¿Verdad? Y ese amor Para las demás personas Y poderlas Perdonar ¿Verdad? Yo creo que en ese Chaclix Debe estar enemigos Oh, no Pero no para Para maldecir Ni nada Obviamente Sino para tenerlos en mente Y siempre estar orando Para que Dios Los bendiga Porque de verdad Hay enemigos Hay gente que va a estar En contra De nosotros Va a haber gente Que va a querer Hacernos daño Pero nosotros Como hijos de Dios Lo que tenemos que hacer es Bendecir Pero regresando al tema Vamos a hablar Sobre las dos primeras prioridades Que estamos hablando hoy En nuestro Checklist Primero es Dios ¿Verdad? Segundo La familia A ver Contanos Que tan importante Es tu familia Para vos Yo sé que estoy Diciendo algo muy obvio Pero hay personas Que a veces Sabiéndolo No lo hacen Ok La familia Es lo segundo ¿Verdad? Que tenemos que cuidar En nuestra vida Aparte de Dios Como ya habíamos dicho Dios es el primer lugar Y la familia Vendría siendo el segundo Entonces tenemos que Dedicarle todo el tiempo A nuestra familia Todo Nuestro cariño A cada uno de ellos No No pelear ¿Verdad? Algunas veces Con nuestros padres Por lo que nos dicen Con los hermanos Con los hermanos ¿Verdad? No ponernos a discutir Con ellos Porque ellos lo que quieren Es lo mejor Para cada uno de nosotros En el tiempo Que tengo de vida Yo me he dado cuenta Y le agradezco de verdad A mis padres Por toda la educación Que me han dado Y por los principios Que me han enseñado Principalmente Como ya decíamos Soy hijo de pastor Y Le doy gracias Tengo 23 años Y seas soltero ¿Verdad? Soltero Casado Divorciado Soltero No te lo puedo creer Te doy gracias a Dios ¿Verdad? Por ese tiempo tan maravilloso Que me ha permitido De estar con mi familia Con mis padres Que me han inculcado Todos los valores Que tengo hasta este momento Así es que Apuntando en su checklist Primero Dios Luego la familia Y bueno Hay un versículo Que obviamente quiero Hablar sobre la familia Josías Por favor En éxodo capítulo 20 Nosotros como hijos Nosotros como hijos No podemos olvidar En todas nuestras metas A nuestra familia Amarla Honrarla Siempre ¿Verdad? Sus consejos Los consejos que nos dan nuestros padres Saberlos apreciar A mi hermano A mis hermanos Perdón A mis amigos A cada uno de ellos A Dalí que me está escuchando Que me dijo que le mandara saludos Principalmente ¿Quién es? ¿Quién es? Una amiga ¡Uy! Dalí ¿Vieras que esto de rojo anda hoy? Navideño No, la verdad es que le mando un saludo A cada uno de ellos Saben que los aprecio mucho Y a cada uno de ustedes ¿Verdad? Radio oyentes Que nos escuchan en esta hora Esperamos que sigan Escuchando este programa Y que sea de mucha bendición Para cada uno de ustedes Muchas gracias Josué Dios te bendiga Nelson Gracias Josías Por haberme invitado en esta hora Muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Así que te esperamos En un próximo HPO ¿Viste? Gracias Bienvenido aquí Somos fuertes Somos fuertes Poderosos Poderosos En batalla En batalla Somos 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 Capedores Y llenos de gracia Y llenos de gracia Vencedores Somos Somos Capedores Llamados por Dios Oh Oh Satanación Marchando Marchando en victoria Con el Señor Somos Somos Capedores Somos fuertes Fuertes Poderosos Poderosos En batalla En batalla Somos, somos, somos bendecidos, llenos de gracia, vencedores, somos, somos campeones, llamados por Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 nuestro, de los nuestros, de los que nos rodean creo que el poder hacer con excelencia y con calidad lo que trabajamos es pensar también en lo que vamos a obtener después Bueno, ya damos un cuadro Josías ¿a qué tenemos que darle ya el chequecito? Ya llevamos entonces a Dios, a la familia, estamos hablando también del trabajo, de los estudios y para mí esto es importante hablar acerca de los estudios, si hablábamos un versículo hace un momento con mi papá y era en el libro de proverbios en el proverbio 21 y versículo 5 que dice los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza Este pasaje Josías es muy interesante porque habla de la diligencia yo quiero animar creo que es no suena tan prematuro porque es increíble nomás termina el tiempo este de diciembre y todo este movimiento de fin de año automáticamente en los almacenes en las librerías se está ya viendo el movimiento de útiles escolares y entonces esto nos proyecta nos impulsa a un pensamiento de superación saben que ayer estaba con los del coro de la iglesia y estábamos hablando sobre la importancia de estudiar habían dos personas que están en su último año de colegio secretariado sexto secretariado digo muchachas desde ahorita pedan al señor que les diga qué es lo que van a enseñar en la universidad había un par de personas que se estaban graduando ya de la universidad también ahí en la reunión de ayer les decía proyectos de estudiar algo más yo tengo un pensamiento en mi alma y es con relación a esto con relación a ustedes como hijos de de pastor y es que yo tengo la satisfacción como en tu caso Nelson por ejemplo tener dos carreras universitarias Josías que por haber viajado para Estados Unidos dejó a media una carrera pero ahorita está nuevamente en la universidad el otro chico que igual está en la universidad y yo quiero animar a todos los oyentes jóvenes algunas personas que inclusive ya están no tan avanzados de edad pero ahí van ahí la llevamos los viejitos no más o menos los viejitos pero que están estudiando y que no soltemos ese pensamiento si se puede trabajar yo bendigo la vida de tanto muchacho ayer yo salía con mi esposa e íbamos con un grupo de señoritas que están por terminar en la universidad otras terminando en la universidad es interesante como en muchas personas puede existir el pensamiento de Chechita mismo verdad que está ahorita ya para meterse a la universidad todos aquellos que están que saben que ser diligente los llevará a la abundancia vendrán tiempos de buenos trabajos de buenos empleos de buenas empresas que los van a solicitar pero es como resultado de un pensamiento de estudio la semana pasada estábamos hablando sobre el servicio pues hicimos unas entrevistas hicimos en una entrevista a un arquitecto de aquí en la iglesia y a una futura abogada y hablábamos de que no era impedimento el servir a Dios y el estudiar y el trabajar la voz si se puede yo creo que la mayoría a la mayoría nos toca hacer eso trabajar estudiar hacer todo lo competente a superarnos y creo que vale la pena vale la pena les animo mucho muchachos todos les animo a que este año le echen ganas también al estudio a que se preparen es un gustazo enorme eso nuevamente para mí estar en este espacio a los oyentes igual los bendecimos les amamos y yo sé que de lunes a jueves estamos con mensaje de púlpito pero hoy este viernes estamos en este día tan especial algo importante papi que me gustaría que pudieras también como tal vez motivar algunas personas que tienen tal vez 25 30 años que dicen ya no me dio tiempo ya no pude alcanzar muchos de mis deseos ya no puedo trabajar ya no puedo estudiar yo creo que están en una etapa una edad pues que todavía tiene fuerza y que todavía pueden alcanzar muchas cosas bueno de hecho hay personas que aún tienen hasta 80 años y están en la universidad y están en la universidad de 80 años de 70 años ya no se diga 35 40 50 yo creo que tiene que ser un pensamiento muy positivo y dejar que el Espíritu Santo trabaje también en eso con nosotros así es que papi muchas gracias por tu participación de verdad te amamos me siento muy contento estar con ustedes acá en este programa y la verdad bendigo a los oyentes y los bendigo a ustedes yo creo que tenemos que ser más seguido verdad esa visita muy bien por supuesto te esperamos siempre aquí por favor te buscaba desde ayer siendo un niño me enseñaron a creer y con el tiempo me aparté decidí extender mis alas me alejé pero en mi corazón deseaba estar en casa y me di cuenta que tú eras mi pasión te volviste ahora mi Dios a tu cruz sancro mi fe mi corazón mi deseo es dar tu honor quiero hablar al mundo entero de tu amor tienes mi corazón tienes mis emociones estoy contigo tienes mi devoción tienes mi corazón tienes mis emociones estoy contigo tienes mi devoción no me falta nada no me falta nada todos mis anhelos se han cumplido ahora junto a ti Jesús aquí quiero estar te voy a seguir por siempre nada no me falta nada todos mis anhelos se han cumplido ahora junto a ti junto a ti aquí quiero estar visita nuestro sitio web www.restauracionguatemala.net la predica hdp con Josías Martínez para mi es un honor un privilegio una vez más llegar hasta tu casa tu oficina no se si todavía estas ahí en el carro y poder meditar en una porción de la palabra de Dios donde nos habla acerca de la perseverancia de recordar que Dios está con nosotros en cada momento yo no sé si este año para ti ha sido difícil si ha sido un año duro tal vez donde has pasado adversidades y Dios nos da la oportunidad ahorita que se cierra ya este año 2014 de volver a empezar de permitir que Dios pues haga todo nuevo a mi me encanta saber de que Dios es un Dios de oportunidades que Dios es tan bueno en misericordia y que si tal vez las cosas no las hiciste tan bien fallaste fallamos pecamos hicimos cosas que no teníamos que hacer nos perdimos acerca del objetivo y no cumplimos lo que tal vez el primero de enero de este año lo deseamos y quisimos tanto haber honrado a Dios haber servido a Dios y tal vez no pudimos pero como Dios también es un Dios de oportunidades así es el amor de Dios y no hay nada mejor que saber de que Dios pues nos ayuda a poder seguir adelante y volver a empezar a mi me gusta un pasaje en el libro de Deuteronomio en el Deuteronomio capítulo 30 dice la palabra de Dios este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance esto es en el versículo 11 y el verso 14 dice pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes al hablar acerca de la perseverancia no hay nada más que nos motive que nos anime y nos sustente que la palabra de Dios tal vez nosotros somos de las personas que animamos fortalecemos estamos pendientes para poder ayudar tal vez si tú eres un joven que piensas que eres el único que saca adelante tu familia para buscar a Dios tal vez en tu casa nadie es cristiano tal vez tú eres una madre que estás luchando por tu hogar por tus hijos o un padre de familia que se esfuerza todos los días por sacar adelante a su casa a su familia a sus hijos este es el momento de poder decir bueno este año hice todo lo que pude este año me esforcé fui perseverante tal vez tuve algunos fracasos tal vez tuve algunos malos momentos pero este año 2015 yo voy a hacer las cosas mejor hemos hablado en lo que en el transcurso del programa acerca de un checklist de una lista de prioridades donde tú vas colocando que Dios es tu prioridad que tu familia es prioridad que tu trabajo que tus estudios y en poner y poner las cosas en su lugar el poder darle el lugar que le corresponde a cada uno de ellos pero para mí en este momento es recordarte y decirte tienes que ser perseverante tienes que seguir luchando tienes que esforzarte tal vez tú que ya sientes que ya no tienes más fuerza para continuar que tal vez crees que todo se ha perdido déjame decirte que mientras hay vida tenemos esperanza y en Jesucristo tenemos la solución la salvación el perdón y tenemos la oportunidad de volver a empezar la oportunidad de volver a comenzar y este año yo te invito que este miércoles 31 de diciembre que ya se nos aproxima en estos días que te acerques con tu familia y tal vez antes de comerte el tamalito el ponchecito el pavo no sé qué es lo que vas a comer pero que puedas hacer una oración con tu casa y encomendar al Señor este tiempo y decirle Señor yo te quiero pedir que este año como mi familia o con mi familia podamos dedicártelo a ti que juntos podamos amarte que juntos podamos ser perseverantes a la búsqueda de tu presencia que podamos amarte y que nuestras prioridades pues puedan ser esta Señor que te amemos hace dos ediciones de nuestro programa hablábamos acerca de los propósitos y de lo que debemos que tener en nuestro corazón de las metas a largo a mediano y corto plazo pero para mí una meta que no que no se no se encierra en época en tiempo o en espacio es el honrar a Dios y poner a Dios en tu corazón como el primer lugar es lo que tú tienes que hacer y si en algo tú tienes que ser perseverante es en esto y lo que yo te decía del libro de Deuteronomio en la última parte del versículo 14 que dice pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes y así proverbios también nos enseña que cuidemos esa palabra y que la pongamos en nuestro corazón proverbios 4 en el capítulo 18 capítulo 4 verso 18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que el día es perfecto Dios quiere que seamos perseverantes que luchemos que crezcamos que también nos autoevaluemos como estamos haciendo las cosas de que manera estamos haciendo las cosas para Dios para nuestra familia en nuestro trabajo en nuestros estudios que nos esforcemos y Dios también dice en este mismo proverbio 4 más adelante en la última parte dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida no hay nada más especial que poder dedicarle a Dios este próximo año así que te invitamos a que disfrutes este tiempo y te agradecemos por estar en la sintonía y en este programa de Viernes de HP mi nombre es Josías Martínez que Dios te bendiga quiero dejarte con una canción la de Él nos ama de Cristín de Clario disfruta Él tiene celo por mí su amor es un huracán yo árbol soy doblándome bajo el peso de su viento y gracia y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí Él nos ama cuánto Él nos ama Él nos ama Él nos ama oh, 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 Él nos ama Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir El lamento cuando pienso en Como él nos ama Oh, él nos ama Oh, él nos ama Cuando él nos ama Él nos ama Oh, él nos ama Oh, él nos ama Cuando él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia nos trae redención Si esa gracia es un marco sumergible El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir El lamento cuando pienso en Como él nos ama Oh, él nos ama Extreme Generation Extreme Generation Y seguimos aquí en tu programa Viernes de HP Y estamos en nuestro segmento Extreme Generation Hoy estamos hablando sobre el checklist O sea, sobre aquellas cosas Que tenemos que tener como prioridad Para este 2015 Te quiero preguntar algo ¿Ya pensaste qué es lo que vas a hacer En este 2015? Bueno, yo creo que con lo que estamos hablando Creo que los pensamientos Están mucho más claros Recordemos, por favor Ahí cuáles las prioridades Que tenemos que cumplir en este año No te olvides que tu primera prioridad Tiene que ser Dios en tu corazón En segundo lugar Tu familia En tercer lugar Tendríamos a nuestra iglesia Que es muy importante Eso de estar pues sirviendo en la iglesia Y todo, ¿verdad? En cuarto lugar Tenemos lo que es el estudio Y el trabajo Si tú estudias Pues déjame decirte Patojos, échenle ganas a los estudios Esfuércense Cien queremos Abanderados queremos Vamos a pedirle las notas Para que no Vamos a evaluarlas Y no que cuando encuentran Una bandera ahí mal puesta Dicen Me creo abanderado por un segundo Y si tú no estudias Y estás trabajando O estás empezando Algún técnico O alguna carrera Vocacional Te invitamos A que le sigas echando ganas Te invitamos Para que te esfuerces Así de esa manera Darle la gloria a Dios En todo lo que hacemos Y queremos saludar A toda aquella gente Que nos escuchó Este viernes de HP pasado Y queremos la verdad Darles saludos A Josli Paniagua Un abrazo fuerte Nos mandó un mensaje Dice que es la primera vez Que nos escucha Esperamos que nos estés escuchando Gracias por estar en sintonía De nosotros También A Arón Muñoz Muchas gracias Arón Por estar ahí pendiente Del programa Ahí mandándonos Un saludito Como aquí lo hacen En la iglesia de restauración Vaya Barú También A José Soy Jos Gracias José Por estar ahí también Él nos contaba Desde que los 14 años Empezó él A servir al Señor Y de verdad Ha sido una prioridad para él Te bendigo Y te felicito por eso Saludos también para Brenda López Que nos manda ahí un hola Y una carita feliz También a Sused Castro Gracias Sused Porque también en su muro Ella escribió que estaba Escuchando Viernes de HP O sea que tuvo Algo muy importante Que hacer el viernes Y fue Escucharnos Esperamos que este programa Sused sea de bendición Para ti También le mandamos Un fuerte saludo A nuestra hermana Y amiga Sandra Rezinos La que hace pasteles ricos Un saludo para Daniela Y para Dulce Un fuerte abrazo Para ustedes También a la hermana Christy Que siempre nos escucha también Por supuesto Ahí también está Junior Me imagino que nos está escuchando Así es Y a nuestros padres Que siempre están ahí Mi mamá Que ella no se pierde En nuestros programas Es nuestra fan número uno Así es que Saludos a todos ustedes Bueno Recordemos actividades Que vienen ya para este año Queremos recordarte Iniciamos Lo repetíamos La semana pasada Iniciamos Con el grupo de jóvenes De la iglesia La actividad del 10 de enero Es un retiro para todos los jóvenes Que no pudieron ir Al campamento Este es el retiro de un día Solamente Lo vamos a estar llevando a cabo En el lugar de Montesión Si tú quieres pedir información Puedes llamar al 2332-5384 El costo es algo bien significativo Es de 20 quetzales Si tú también quieres recibir información Puedes buscar la página De Generación Extrema O Extreme Generation En Facebook Puedes encontrarnos Y aprovechando De las redes sociales Vamos a mencionar Las redes sociales De Viernes de HP Estamos en Facebook Como Viernes de HP En Twitter Como Viernes de HP Y en nuestro correo Viernes de HP Arroba Gmail punto com Así es que por favor Comunícate con nosotros Porque para nosotros Va a ser muy importante Poder conocerte Poder saludarte Y bendecirte Queremos recordarte Que nuestra iglesia Está ubicada En la 26 calle 13-80 Zona 5 En el antiguo Cine Latino Está en una zona Pues bastante accesible Pero si tú quieres Más información Puedes llamarnos Al 2332-5384 O bien visitar Nuestro sitio web www.restauracionoguatemala.net Pues es una bendición Te esperamos Te recordamos Que tenemos servicio Los días martes y jueves A las 7 de la noche Y en nuestros dos servicios Del día domingo Así es que amigos Recuérdense Que en este 2015 Generación Extrema Tiene actividades Especialmente hechas Para nosotros los jóvenes Tenemos el congreso Tenemos el campamento Y bueno Otras sorpresitas Evangelizaciones Cena de jóvenes Yo creo que puede ser Parte de esta De esta generación extrema Que quiere No solamente Hacer un pequeño movimiento Y a ver que pasa Sino que Estamos haciendo cosas Grandes para el reino de Dios Que es evangelizar Que es predicar Que es Bueno tantas cosas ¿Verdad? Yo creo que este año 2015 Dios tiene algo Muy grande Especialmente Para nosotros los jóvenes Así que te invitamos Para que te involucres En la iglesia Para que tú puedas También servir al Señor Y yo estoy seguro Que Dios te va a sorprender Lo que Él tiene Para tu vida Dos cosas importantes Yo creo que en esas Checklists Tenemos que poner Como una de las prioridades Pertenecer a Generación Extrema ¿Qué te parece? Por supuesto Los invitamos Y los esperamos Aquí con los brazos abiertos Y aquella gente Que tal vez dirá Pero en qué momento Yo puedo ser parte O en qué momento Yo puedo servirle al Señor Yo creo que estamos en una época En una temporada O en un tiempo Donde tenemos fuerzas Donde podemos hacer muchas cosas Así es que no te No te desanimes Porque puedes ser parte De esto Y sobre todo Recuerda Que en este 2015 Dios quiere hacer cosas Grandes Pon tu vida entonces En las manos de Dios Todo lo que estás colocando En este momento En tu lista De prioridades Para que Dios Pues pueda ser Lo primero En tu vida Porque este 2015 Viene Buenísimo Viene cargado Así es que Mientras tanto Vamos a escuchar una canción Así es que no te vayas Y no nos dejes de escuchar Sigue escuchándonos Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti Soy libre Sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Tú me gustas En ti No hay nadie En tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Al pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, ser exaltado, ser exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar En voz alta, alta, voz Queremos escuchar a todos aquellos viernes de HP ¿Cómo le podríamos decir vierneros? Vierneros de HP Que también quieren compartir con ustedes amigos Algo interesante respecto al checklist que hemos estado hablando Recordemos al checklist Recordemos, primero tenemos a Dios, no se les olvide Segundo, nuestra familia Tercero, tendríamos a la iglesia Cuarto, tenemos el estudio y el trabajo Y quinto, tendríamos nuestras metas que nos hemos establecido para este próximo año 2015 Así es que amigos, escuchemos que nos dicen nuestros vierneros de HP Vierneros Con Checha News Chechis Chechas News Hey, ¿qué tal? Hoy estoy con mi amigo Brandon Asturias Brandon Asturias ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Vos te puedo hacer un par de preguntas? Sí, está bien Tengo una pregunta muy importante ¿Ya hiciste tu lista de cosas por hacer para este 2015? Pues no ¿Por qué no? ¿No te ha dado tiempo? No, no lo he pensado Ah, te tenía muchas cosas en estos meses y pues no has tenido tiempo, la 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 Cabal Es importante proyectarse, ¿sí o no? Sí ¿Tenés alguna prioridad para este año? Algo, pensalo así, repito ¿Alguna prioridad? Ya sea la iglesia, ya sea crecer espiritualmente, ya sea tus estudios, ya sea trabajo, qué sé yo, no sé Pues crecer espiritualmente y pues crecer en la música, desarrollarme en instrumentos, otros instrumentos Eso me llegas, me parece muy bien ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? Solo a los que nos escuchan Sí Gracias, que usted bendiga Usted bendiga Hola, hola, hoy estoy con mi amiga Dina Dina Ramírez Ramírez, mucho gusto, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Claro La primera pregunta y la fundamental, ¿ya tenés lista tu, bueno, tu lista de prioridades para este 2015? Algunas Algunas, ¿cómo cuál? Graduarme a la universidad de pedagogía Ajá, ¿y otra? Ay, no sé, trabajar muy duro, a ver, eso es humanamente hablando Ajá Espiritualmente, seguir buscando de Dios, crecimiento espiritual, llenura del Espíritu Santo, dones, bautismo Excelente, buenísimo ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? ¿O un consejo también a alguien? Saludos a todos los que me escuchan Gracias, que usted bendiga Ey, hola amigos, estoy muy feliz de formar parte de este equipo de trabajo De poder concluir este año con muchas bendiciones Espero que para tu vida también sea así, con muchas bendiciones Y que este año que empieza, también puedas tomarte de la mano de Dios Y que en tu lista de prioridades, Él sea el primer lugar, dejarte guiar por Él Y de verdad, si te tomas de la mano de Él, Él va a hacer cosas grandes para tu vida Espero que las oportunidades que tengas este año, las pongas en las manos de Él Y que luches y luches porque el Señor tiene todo bajo su control Soy César Rojas y esto fue Chachan Muchas gracias a toda la gente que participó Bueno, al par de personas que participó en Alta Voz Y un abrazo fuerte para nuestro amigo Checha Pues le deseamos un feliz año Saludos a Brandon también a Asturias, a su familia A Dina Ramírez que forma parte también del grupo de comité de jóvenes Bueno, también yo creo que es muy importante recalcar que este proyecto no se puede realizar Primero sin la voluntad de Dios Luego creo que el patrocinio de nuestra iglesia, creo que es muy importante El apoyo de nuestra iglesia, el haber creído en nosotros para poder realizar este viernes de SHP De verdad ha sido precioso Gracias a nuestro pastor, nuestro papá, Nelson Martínez Que hoy estuvo de invitado con nosotros Y bueno, el apoyo que nos ha tenido pues y la paciencia y la credibilidad en este proyecto Gracias papi Y bueno, este proyecto pues se lleva a cabo también Por el apoyo de otras personas que tal vez ustedes no conocen Y pues quiero agradecer a Jordi Barrera por todos los diseños que he trabajado Él es la persona que ha sido el creativo de cada diseño, de cada imagen que ustedes han visto A través de nuestras redes sociales Muchas gracias Jordi Barrera, te admiramos Saludos hasta Coahuila, México También gracias a Checha porque también él es parte de este proyecto técnico El editor por decir así, el que edita todos los audios y todo eso Gracias a mi hermano Josías Martínez Gracias también a vos Nelson Y a mí mismo, gracias Nelson Singer Y bueno, ya el otro viernes ya estaremos ya los tres que tenemos que estar en este programa Ya va a estar con nosotros Josué Martínez también, ya lo van a escuchar Y lo van a conocer Así que un fuerte saludo a todos los que nos escuchan Y esperamos pues que este programa esté siendo de mucha bendición para ustedes Gracias amigos por apoyarnos y por escucharnos Así es que todavía nos faltan un par de cositas más que hablar Así es que no se pierdan el siguiente segmento Y seguimos aquí en tu programa Viernes de HP Y hoy estamos hablando sobre el checklist del 2015 Cuántas cosas tenemos que alcanzar este año Cosas que tal vez este año pues que estamos en este momento todavía No hicimos por muchas circunstancias A veces porque no somos disciplinados, perseverantes Y a veces porque realmente nos llenamos de tantas cosas Y al final no alcanzamos las que necesitamos realmente alcanzar Así es que les queremos recordar Cuáles son nuestros checklist Que creemos que es lo más importante para realizar en este año Creemos que lo primordial para nosotros es Dios Que debe ser para todos los que estamos en este momento Dispuestos a buscar más de Él y de su presencia Recordar que no hay nada mejor que tenerlo a Él en primer lugar Segundo lugar mencionamos nuestra familia Creo que hay que aprovechar, hay que disfrutar esos momentos de familia Porque el tiempo es impredecible Y a veces no sabemos qué puede suceder Así es que digamos, hablemos, expresemos nuestro amor Demos abrazos, una sonrisa, compartamos Y aunque sean momentos muy pequeños Hay que disfrutarlos con ellos Luego tenemos también el trabajo y los estudios Que es un aspecto importante que no puedes dejar por alto Hace como dos ediciones hablábamos de los ninis ¿Te recordás Nelson? Cabal Que decíamos de los que no hacían nada Enfócate, tienes que tener un objetivo Tienes que trazarte algo especial Si vas a trabajar, si vas a estudiar Dándolo mejor, esforzándote Porque todo lo que hacemos lo dijimos también hace un momento Lo hacemos para Dios Así es que en estos 2015 no hay excusas Es decir, no hay trabajo Ya busqué Bueno, pide la primera dirección a Dios A donde tú necesitas realmente enviar tu currículum Si eres trabajador O que vas a estudiar Ya sea que te cases en tercero básico Y falta todavía Hay gente que dice No, prefiero trabajar Y apenas está en sexto primaria Yo creo que hay que ser visionarios Hay que llegar a alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros Por eso, patojos A echarle ganas A esforzarse Queremos cienes y queremos abanderados Mucha Bueno, cuarto Tenemos la iglesia Es importante Vamos a compartir un versículo así brevemente Dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis que aquel día se acerca Hebreos 10.25 Esto nos muestra lo importante que es estar buscando de Dios Si tú no tienes una iglesia Te invitamos a nuestra preciosa iglesia Aquí en Iglesia Restauración Te recordamos en la 26 calle 3180 Zona 5 Tenemos servicio los martes, jueves y domingos Tienes que aprovechar Si tú dejaste de congregarte todo este año Aprovecha y empiézalo a hacer Esta puede ser tu iglesia Puede ser tu familia Y puede ser tu casa Así que Miren, de verdad Hay gente que Bueno, quiero mencionar esto Porque creo que es muy importante Que dice Son los domingos voy a ir a la iglesia Porque es lo Mi papá lo predicaba No sé si ayer o antier Pero que increíble fue Entender esa palabra Y es que Los necesitados somos nosotros O sea Dios está siempre Ahí pendiente de nosotros Pues con ganas de poder escucharnos Pero los necesitados somos nosotros Y mientras más busquemos de Dios No solamente en la iglesia Los martes, jueves y los domingos En nuestra casa En donde quiera que estemos Vamos a ver y conocer la gloria de Dios Y si es por trabajo O por cuestión de estudios Y te cuesta venir a la iglesia Trata la manera de poder asistir Lo más que tú puedas Recuerda que eso es muy importante Ahora sí Vamos a nuestro siguiente punto Que tenemos entonces Los amigos Los amigos Que esto es para nosotros Vital en la vida Nelson ¿Qué sería la vida sin amigos? Yo creo que sí La verdad sería muy difícil Y Amigos son pocos ¿Vos? Se cuentan con la mano Y todavía sobran los dedos ¿Verdad? Pero fíjate que en Proverbios 17 17 dice En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Bueno, en primer lugar Nuestro mejor amigo es el Señor Que está en todo tiempo con nosotros Y después Dios pone gente Bien linda y especial Que está alrededor de nosotros Que bendice nuestra vida Ojo con esto Hay gente que confunde Un amigo Aquel que te dice Hace tal cosa No hagas caso Te da consejos malos Pero cuando los necesitas Realmente no están Más el amigo Que realmente es un verdadero amigo Es aquella persona Que te pregunta Cómo estás Y aunque no tengas Que se preocupa por ti Sí, aunque sea un helado A vos compartir Cuando estás mal Ora por tu vida Cuando sabes que Estás pasando un mal momento Realmente Se convierte un hermano En ese tiempo de angustia Por eso es que Yo sé que Encontrar buenos amigos Es muy difícil Totalmente Pero hay que aprender A escogerlos ¿Verdad? A elegirlos A pedirle a Dios Que nos dé esas buenas amistades Ayudarles Bendecirles Pero también Si en algún momento En este año 2014 Te fallaron Hicieron cosas Que no tenían que hacerte Que se pelearon Y todo eso Hay que aprender a perdonar Y si definitivamente Crees que No se puede conciliar Una amistad Una vez más Pero el perdón Es importante Es importante Y tener razón Porque yo viví He vivido en dos ocasiones Situaciones así muy fuertes Con personas que realmente Yo amo Y todavía sigo amando Porque obviamente Es gente importante para mí Pero hay algo importante Aprendí a perdonar Y ese perdón me dio tranquilidad Aunque ya no sos amigo No Obviamente no hay confianza Pero eso ya quedó en el pasado Y lo que resta es Bendecir El siguiente punto Es muy importante Y es con el que vamos a concluir Y este es El de nuestras metas Vamos Que es para nosotros importante El poder pensar En las metas que tenemos Para este próximo año Yo no dudo Que en tu corazón Existan sueños Una nueva expectativa De lo que Dios Puede hacer contigo este año Y yo sé que En tu corazón Está ese pensamiento Y estamos leyendo Entonces también Filipenses 3 capítulo Capítulo 3 verso 14 Y dice Prosigo a la meta Al premio del Supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús ¿Cuáles son tus metas En este año? Las cuales Por muchos años Han vivido frustrado Y es algo que yo mencionaba Hace un momento con mi papá Y decíamos que No puedo creer Que hay gente que diga Tengo 30 años Y nunca voy a aprender A tocar un instrumento Nunca voy a aprender A alcanzar ciertas cosas Que mi corazón anhela Primero Preguntémosle a Dios Si está dentro de su voluntad Pero si está dentro de su voluntad Dios nos da las herramientas Para poder alcanzar Tantas cosas Que nuestro corazón desea Así que esas metas Les invitamos Para que puedan pensar en ellas Que las puedan escribir Y pues Que podamos orar También por ellos Hicimos la invitación Para que el 31 De este mes Ya a 5 días De este día Que puedan ustedes Unirse con su familia Y hacer la oración Poniéndole a Dios Estas metas Bueno les queremos contar Que el 30 De este mes El martes 30 Y en pocos días Hay una reunión Aquí en la iglesia Con toda la gente Con su familia Es un tiempo tan especial Porque oramos como familia Juntos Por lo que viene En este 2015 Amigos Antes de poder despedirnos Yo quiero Desearles con todo el corazón Que el Señor pueda Bendecir sus vidas Prosperarlos Que ustedes puedan Caminar de la mano con Él Esta fue la cuarta edición De nuestro programa Viernes de HP Y los esperamos Hasta el próximo año Este fue Checklist De verdad Deseamos con todo el corazón Que en este 2015 Sus metas Su tiempo Y todo Sus diezmos Sus ofrendas Todo Todo sea entregado a Dios Porque al final Todo se trata De nuestro Señor Un abrazo Para todos los que nos escuchan Bendecimos su vida En el nombre de Cristo Jesús Y que tengan un feliz año nuevo Les queremos Sus amigos Josías Martínez Nelson Martínez No se pierdan El siguiente programa Porque viene cargadísimo De sorpresas Y de invitados Bendiciones Viernes 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 de H.I.T.O. Pastor Total Axis Con Martínez Brothers Y tu vida No será igual Tu iglesia Tu familia Tu hogar Viernes de HP Viernes de H.I.T.E. Viernes de H.I.T.E. Viernes de H.I.T.E. Viernes de H.I.T.E. Viernes de H.I.T.E.